¿Qué onda? Soy Lio y él es Nico y estamos acá para descubrir qué tenemos en común y cuáles son nuestras principales diferencias. A ver por dónde empezamos. Yo seguro que no. Soy lo menos perezoso que hay. Todo lo contrario. Me encanta estar activo, hacer cosas, moverme. Arranco bien temprano a la mañana. Voy al Yaman Roller, ensayo con la banda, ayudo en la pista, después me encargo de la casa y sigo ensayando con la banda. ¿Qué? ¿En serio estás así a full todos los días? Obvio. Y también los fines de semana. No. Pero para los sábados no. Los sábados están para dormir, descansar, relajarse, despertarse muy tarde. ¿Cómo que no? Yo a las 8 a.m. salto de la cama y comienzo el día con toda. Yo soy súper perezoso. La verdad que los sábados me gusta dormir un montón, estar con mis amigos. Mirar muchas películas. Yo no puedo creer cómo no disfrutás de todo eso. Yo cuando conecto a la cámara soy súper extrovertido. Pero después cuando estoy fuera de la cámara soy un poco más tímido. Yo nunca me puse a pensar en eso. ¿Soy extrovertido? Ni idea. No me cuesta nada hablar en público con la gente que no conozco ni nada de eso. No tengo problemas en conversar, conocer gente en el trabajo, en la pista, en un café, saliendo con amigos. Siempre soy el que más habla del más payaso. Ah, pero sos súper extrovertido entonces. Sí, es que cuando tenés un mejor amigo ultra tímido no te queda otra opción. Pedro no puede ni abrir la boca enfrente de una chica, así que yo estoy ahí para ayudarlo. ¡Bien ahí, winner! Ojalá. No me resulta tan fácil como crees. Es solo una cuestión de actitud. Pero estar en una banda también ayuda mucho. Vamos. Bueno, ya saben, el más bromista soy yo. A mí me encanta hacer bromas. Todo el día estoy pensando en qué broma hacer. La verdad es que a mí me encantan las bromas. Cuando Pedro está cocinando con Simón lo volvemos loco. Le cambiamos la sal por azúcar, por ejemplo. O si alguno se queda dormido le dibujamos bigotes. Igual siempre con la mejor onda. Por eso si veo que alguno de los chicos está triste o se está quedando sin pilas, ya me pongo a planear alguna broma para levantarle el ánimo. Bueno, yo la verdad también siempre molesto con mis amigos. O los molesto a mis amigos. Bueno chicos, hoy nos pudieron conocer un poco más. Espero que les haya gustado. Les mando un beso muy grande. Adiós. ¡Un beso! Adiós.